Seguimos con nuestro programa y a continuación una nota muy especial porque nosotros en Loca Pasión seguimos apoyando el proyecto 40x40, un proyecto de 40 horas que hacen en todos los colegios para que se masifiquen todos los deportes, en este caso es el fútbol sala, acá atrás están entrenando los alumnos de diferentes colegios y el entrenador nos quiso regalar, nos quiso abrir las puertas de su entrenamiento para comentarnos de que se trata un poco el programa en esta disciplina y como son los entrenamientos, pero dejemos que ellos sean los protagonistas en la siguiente nota aquí en LP Crónicas. Los chicos hace un proceso de selección por ciclos, los cuales van ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, los cuales depende ahí su trabajo de requerimiento físico y su exigencia motriz y así se va avanzando en el ciclo. Ese colegio es el colegio de Francisco José de Caldas que está en un trabajo de 40x40 donde están trabajando diferentes disciplinas deportivas, en la que está judo, está atletismo, fútbol de salón, patinaje. Bueno, el 40x40 consiste en completar 40 horas de entrenamiento durante ciertos días de capacitación, pues esto consiste en practicar el deporte que usted haya escogido con ciertos profesores. Pues sí, yo con el corazón les digo que vengan a jugar, que cualquier deporte es bueno, que en vez de estar haciendo nada en la casa o que no tienen nada que hacer, no les cuesta nada escribirse, es gratis. Porque nos atrae el micro y sirve para varias cosas, sea para que no nos dejemos meter en las drogas o en cualquier cosa. Me gusta tapar porque es lo que todo portero salva del equipo y le da el orden al equipo, a las defensas, cómo participar o eso. El micro fútbol es que desarrolla habilidades motrices específicas en el deporte, se requiere también que el joven se estructure desde la parte integral, no solamente en la parte deportiva, sino en su parte integral, en su conducta, en su forma de respetar normas, de ser un buen individuo, que es lo que requiere realmente el programa de 40x40, de que se haga un programa integral hacia los chicos, solamente la parte deportiva, sino también la parte humana, social. Entonces eso es lo que requerimos con ellos. Inicialmente estamos programando un torneo intergrupos que trabajamos acá, vamos a hacer un torneo en 15 días, vamos a hacer un torneo de los profes que trabajan acá en esta zona, entonces vamos a hacer un torneo para poder ellos foguearlos y todo. El programa 40x40 es que está vinculando a los jóvenes de las diferentes instituciones del distrito a practicar el deporte, hacer actividad física y así dar comienzo a su iniciación deportiva. Bueno, entre llegamos nos ponemos a calentar, tocamos balón, trotamos, hacemos tijera o pases, depende de lo que vayamos a hacer el día. El siguiente paso a seguir aquí es vincular los chicos a ligas, porque tenemos una conexión directamente con las ligas para que el joven continúe su proceso de formación. Eso es lo que realmente requerimos, que el chico continúe su proceso y no se quede solamente acá, sino se busca que si hay un talento y hay un proceso para que los talentos continúen su proceso en ligas. Amigos de LP Crónica, seguimos con nuestro programa y atrás mío se encuentra Juan Adrián Carca, ya lo conocieron en programas anteriores, mostrándonos ciertos mecanismos, pero ahora él nos quiere enseñar nuevos ejercicios para mejorar la gimnasia de mente y cuerpo, para sincronizar también el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que es muy importante a la hora de practicar algún deporte o también en la vida diaria. Pero dejemos que él sea el protagonista en la siguiente nota y nos explique un poco más de esta clase de ejercicios. Todo esto a continuación en LP Crónicas. Yo soy Juan Adrián Carca, un investigador de la mente y la conciencia y para eso utilizo los ejercicios de gimnasia corporal mental SINTE. El SINTE quiere decir sincronizador interhemisferico cerebral. Lo que hago yo una vez que he aprendido a hacer los ejercicios con la BICICINTE o con un SINTE corriente es hacer la gimnasia sin esos equipos, que es mover una parte del cuerpo en una dirección Mientras que la otra se mueve en dirección contraria. El primer ejercicio y el más sencillo es los brazos al frente como si tuvieran los pedales de una bicicleta agarrados, pero sin ir presionero uno del otro, uno va en un sentido y el otro va en el sentido contrario. O luego invierto, uno va en este sentido y el otro va en el sentido contrario. ¿Cuántas veces? Normalmente se puede empezar con unas 7 veces y en medida que vas incrementando puedes llegar hasta 21 en una dirección y luego 7 a 21 en la otra dirección, sino que paralelamente cuando el brazo derecho va hacia adelante, uno se imagina que es el hemisferio izquierdo el que lo está comandando y cuando es el brazo izquierdo el que va hacia adelante, uno se imagina que es el hemisferio derecho el que lo está comandando y de esa manera hace una sincronización entre ejercicios físicos y ejercicios mentales. Eso se puede hacer en cualquier parte, en un parque, en tu casa, una vez que tú has automatizado los movimientos contrarios, porque como una bicicleta es muy fácil cualquiera lo puede hacer, pero uno en una dirección y otro en la dirección contraria la cosa se vuelve un poco más difícil. Una vez que lo hayas automatizado es muy fácil, lo puedes hacer de distintas maneras, con pies, con manos, con dedos. Mientras uno va hacia adelante, el otro va hacia atrás, entonces simplemente vas haciendo de esta manera, o a la inversa, cuando uno va para adelante, el otro va para atrás. Normalmente es muy fácil hacerlo como madando en mariposa, pero uno para en una dirección y el otro en la otra dirección, es a veces un poco más complicado mientras uno le coge la práctica. Estos ejercicios y muchos más con los dedos, con los brazos, con las piernas, los puedes encontrar en www.amigodeverdad.com. Allí no solamente tendrás las instrucciones para poderlos seguir y podrás también adquirir los equipos si lo quisieras, pero lo puedes hacer tranquilamente tú mismo ideándote la manera de hacerlo. Es más fácil y al comienzo tener algún soporte para hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!